Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar Es hora de lavarnos las manos, cuidarte, cuidar a los tuyos y seguir en sintonía con Bésame, la radio apasionada Yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Y tú, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con veces me apagaba la mera hora de vivir Bésame 106.5 FM 106.5 FM Ocurrió de pronto un día Como ocurren los milagros Nuestros ojos se encontraron Y se hablaron sin hablar Todo el mundo parecía Al alcance de la mano Y con solo una sonrisa Me invitaste a caminar De repente el amor Como un rayo En la oscuridad Una dulce locura Sin explicación Te quiero Un beso Y un sueño Para estrenar Un minuto fatal De repente el amor Fueron tantas Fueron tantas Maldudadas Tantas risas En el viento Tantas noches Desveladas Descubriéndonos Tú y yo Fueron tantas Las miradas Entendiéndose En silencio Siempre sobran las palabras Cuando habla el corazón De repente el amor Como un rayo En la oscuridad Una dulce locura Sin explicación Te quiero Te quiero Y un beso Mi sueño Para estrenar Un minuto fatal De repente el amor Si este amor Es solo un sueño Es fantástico Soñar Y en tus brazos Despertar De repente el amor Como un rayo En la oscuridad Una dulce locura Sin explicación Un te quiero Y un beso Y un sueño Para estrenar Un minuto fatal De repente el amor De repente el amor Como un rayo En la oscuridad Una dulce locura Sin explicación Bésame Y hoy que estoy Tan despiadadamente Solo Hoy que juegas Fuegos Para ver Si me amas Hoy que tus proyectos Ya no van Conmigo Y te sientes Tan segura De mi amor Linda Hoy te pido Que me des Respiro Voy a detener Esta carrera Absurda El amor No es algo Que se busque En otro Déjame Déjame soñar De tus delfines Déjame sentir Que todavía Estás No te me aparezcas Para ver que no eres La mujer Que tanto Tanto Cuando yo me Ni siquiera llames No digas mi nombre Quiero recordarte Estando junto a mí Quiero despertar Pensando que estás cerca Quiero despertar Sin despertar Y los girasoles Que sembré En tu vida Te parece hoy Que no eran tan bonito Las conversaciones Y el espagueti Todo lo que fuimos Nada vale ya Los hijos Que nunca Ya vendrán Contigo Deja de alargar Esta muerte Tan lenta Deja de decir Que ya no sientes Nada Ya lo sé Déjame soñar De tus delfines Déjame sentir Que todavía Estás No te me aparezcas Para ver que no eres La mujer Que tanto 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 Yo amé Ni siquiera llames No digas mi nombre Quiero recordarte Estando junto a mí Quiero despertar Pensando que estás cerca Quiero despertar Sin despertar Voy a detener Esta carrera absurda El amor No es algo Que se busque En otro En tu radio En tu carro En el computador En tu smartphone Bésame Radio apasionada 106.5 Bésame Bésame Luisa 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 El 22 de mes 12 Adominase A un ángel Más hermoso Que el amanecer Llegan ramos De rosas Más regados Y cosas Como muestras De amor Luisa María Luisa María Luisa María Ha empezado Va a decir Mamá Sonríe Juega Y cuelga En brazos De papá Le regalan Su puño Dormirá Blancas lunas Que bendijo Su paz Es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia Del eterno Para ser la luz Que ilumine De mi sendero De mi sendero Para ver mejor Su amor Es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para ser de mi tristeza La felicidad Es un sueño Es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con perfume Su aroma Su aroma Su aroma Solamente Amor A ti Y a ti Luisa María Ahora es que empezó A crecer La diezza Inquieta Y guapa Un poco más Es que ayer Se volvió Corajuda Aunque más Tradesuras No le dejan Más Ser Luisa María Luisa María Ahora se vuelve Mujer Se vuelve Más hermosa Que el atardecer Ha cumplido otro año Va subiendo el peldaño Que le hará florecer Es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la veña del eterno Para ser la luz Ilumine mi sendero Para ver mejor El amor El amor Es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para ser de mi tristeza La felicidad Es un sueño Es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con perfume Me ha pasado Me ha pasado Solamente amor Luisa María Luisa María Luisa María Luisa María Luisa María Eres el amor El amor El amor El amor Y eres el ángel Que ha llegado A mi soledad Luisa María Luisa María Luisa María Luisa María Eres el amor Eres el amor Y eres el ángel Que ha llegado Que ha llegado Desde el cielo azul Luisa María Luisa María Oh Luisa María Eres el amor El amor El amor Y eres el ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacerte Es tristeza La felicidad Y es un sueño Que se ha vuelto Bésame 106.5 FM La emisora Que está en tu corazón Bésame 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 Tantas veces Mi cuerpo Con tus manos Tantas veces Recorriste Tantas veces Mi cara Con tus labios Tantas horas Estuvimos Tantas horas Confundidos Y abrazados Que al llegar A mi casa Me pasé Toda la noche Oliendo a ti Oliendo la nuada Oliendo a ti Sustiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Me dormí Entre mis sueños Te encontré Cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Tantas veces Paseaste Tantas veces Tus labios Por mi cuello Tantas veces Tantas veces Descansaste Tantas veces Recostándote En mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron Tantas horas De besarnos Sin aliento Que al llegar A mi casa Me pasé Toda la noche Oliendo a ti Maldiendo la nuada Oliendo a ti Sustiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Maldiendo la nuada Oliendo a ti Sustiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Me seguí Oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Oliendo la nuada Oliendo a ti Sustiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Te acompañamos En este difícil momento Sabemos que de esta Saldremos juntos En Bésame Estaremos a tu lado No te dejaremos solo Juntos hemos crecido Y esta vez Vamos por más Bésame La emisora de la familia En la cuarentena Estamos contigo De corazón Bésame Rallando el sol Rallando por ti Esta pena Me duele Me quema Sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rallando el sol Por desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Que muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Y no te encontré En el parque En la plaza En el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel Y mi alma Más ya no puedo Tanto Y quiero estar Junto a ti Rallando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto Estar así Rallando el sol No aguanto No aguanto Me duele tanto Llegar al sol ll Dos Que a tu corazón Code Más que Sé Nos En Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando por ti Rallando, rallando el sol Rallando, rallando el sol Rallando, rallando por ti Es hora de lavarnos las manos Cuidarte, cuidar a los tuyos Y seguir en sintonía con Bésame La radio apasionada Si tu agresor está cerca o sientes algún riesgo No dudes en contactarnos En esta época de aislamiento preventivo Sigues contando con nosotras Línea de atención día En la mañana, 8 a 12 y 30 Tarde, 2 a 5 y 30 3.50, 8.03, 20.31 Línea de atención 24 horas de domingo a domingo 3.10, 5.16, 27.60 Bésame Son las 2 en punto Y a las 2 en punto Escuchas Bésame Radio apasionada Esta es Bésame H.J.Q.46 Transmitiendo desde Cali en los 106.5 MHz Y en www.bésame.fm Bésame Una emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol Más compañía Bésame 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 El amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentido Eres el sentido Que me hace vivir Llena de ilusión Llena de ilusiones Tanto que aprende Tanto que aprende Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Haz a las entrañas de las más altas montañas Tú eres para mí Tú eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Me ha mandado para que nunca se apague mi voz Esa voz que en mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Tienes En tus ojos mi bella esperanza Esa magia que nunca me cansa Llevas en tu ser Tanto que aprende Quiero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas Porque tú eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Como la iluminación de mi vida Eres mi razón Esa luz que en mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Eres para mí Eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Te ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que en mi vida he encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Eres para mí Eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Te ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Ayer del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate Amor Te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más Tienes de amor ¡Viva! 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 Me das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo ser la sombra de mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones, ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo ser costumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Ya no puedo más de amor Bésame 106.5 FM La emisora que está en tu corazón Bésame Conocí Y siempre son cosas pequeñas Las que te distinguen de ellas Las frases que dices, las bromas que ríes La ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle Tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías De tu corazón Tus dedos jugando en mi pelo La caricia que llega del cielo Y el buen de curioso Y el buen de curioso que baila en tus ojos Y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo Porque pienso en ti Contigo no hay días iguales Jamás adivino tus planes Si entras o sales No sé lo que haces Pero algo me empujas y a ti Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque en tu casa Bésame No, como iba yo a pensar Esto me iba a ocurrir Me has robado el corazón Todo Y hoy te quieres ya marcha ¿Quieres buscar la libertad? No te has dado cuenta Si te marchas me puedes matar Porque estoy enamorada Porque estoy enamorada de ti Me seduce tu forma de ser No quisiera ya nunca perderte Y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti Y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío Te digo No te dejaré De pronto Sin una señal Tu piel Con mi piel va muy bien Algo en tu mirada Me transforma Me hace feliz Porque estoy enamorada de ti Me seduce tu forma de ser Me seduce tu forma de ser No quisiera ya nunca perderte Y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti Y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío Te digo No te dejaré Y hoy te quieres ya marcha No, no me puedes dejar Tú no eres injusto Y no puedes tratarme así Porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré Porque estoy enamorada de ti Una forma directa para estar siempre en contacto con Bésame Este es nuestro WhatsApp Guarda mi número 350 8 95 46 58 350 8 95 46 58 58 58 Bésame 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 Gracia Khedame 56 57 58 59 330 96 61 62 52 26 97 54 57 54 Y tú y yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos a que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Hoy es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Yo no tengo todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Si no hay un minuto de mi tiempo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Bésame Cali Bésame Cali 106.5 Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Tú ya no estás No brillarás No brillarás el sol No brillarás el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Y en mi amor Y en mi Tu esencia Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy Bésame 106.5 FM En una cama de hotel Nos sorprendió Nos sorprendió la mañana Es que estamos Estamos amándonos En la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Tú me hierves en mi sangre Al mirar el penema Me vuelves loco Y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Tú y yo en secreto en el árbol Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Así dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Y seguimos amándonos En la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venenas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta humedad Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Me vuelves loco Y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Me vuelves loco Y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Duytye la cara Tú me ll unseren Tú me loco Y toda Yo Tú me Tú le Túhes Tú me Tú me Tú me Tú me Tú le Tú me Bésame ¿Y por qué? Preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y de allí lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero, no No, por amor de Dios quedé a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé Normalmente una canción Y no, si te beso me muero, no No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar No, si te veo yo me muero No, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Es hora de lavarnos las manos Cuidarte, cuidar a los tuyos Y seguir en sintonía con Bésame La radio apasionada Bésame Numeral está en tus manos Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Me marche para verte nunca más Pero jamás Morirá este amor por ti Amor Amor Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Sabes Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Yo Yo daría Yo daría Mi vida Por ti Pero no No me pidas No me pidas Que escoja Entre ella Y tú Estelita Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos veo Lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empieza a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Que linda que está Que linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos veo Lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos Conversar Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Bésame 106.5 FM La emisora que está en tu corazón Bésame En la vida En la vida Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Si voy caminando En esta cuerda floja Por ir tras de tu huella Convertido en sombra Un beso del amor Que me negaste un día Contando los segundos Que pasan por verte Haciéndote culpable De mi propia suerte Chocando hasta despierto Con hacerte mía Será 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 como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí Muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí Muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Bésame en la tarde Cuando se pone el sol Bésame por la noche Juntos Bésame Recién Ven ¿Quién no busca un amor? ¿Quién no busca un amor? Un mundo se emprenda La soledad ¿Quién no sueña despierto? Cierra sus ojos a la realidad Quien es del todo feliz No paso alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión Quien no estrecha una mano Cuando le ofrecen algo más que amistad Quien no ha escrito jamás Una carta de amor que no se atreve a mandar Quien no importa la edad Contuvo un romance en un rincón de un portal Y ha movado el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Quien se sube el error No llama a quien ama y le pide perdón Y a quien no le faltó el valor Como el teléfono al oír su voz Quien nunca lloró Por algo, por alguien que no pudo alcanzar Quien no es capaz de perdonar Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Y pasan los días sin que el cielo se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple En tu casa Bésame No, no es por nada en especial Yo no lloro por llorar Es por todo lo perdido No, no es por nada en especial Es por todo lo perdido Es por todo en general Porque nunca fui querido Si me equivocó Si me equivocé Todo lo pagué dos veces Dos veces Lo que recibí Yo lo devolví con creces Con creces Si me enamoré Si me enamoré algún día Nunca fui querido Como los demás Si me equivocó Algún día nunca fui querido como los demás Si ese trago rosa tuve las espinas pero nada más No, no es por nada en especial Es por todo en general Porque nunca fui querido Si me equivocé todo lo pagué dos veces Lo que recibí yo lo devolví con creces Si me enamoré algún día nunca fui querido como los demás Si ese trago rosa tuve las espinas pero nada más Si me enamoré algún día nunca fui querido como los demás Si ese trago rosa tuve las espinas pero nada más Bésame Cali, 106.5 Ya ves mi edad, es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica y yo sé Que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprezo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti No, locamente enamorado, locamente enamorado No, locamente enamorado, locamente enamorado Todo irá bien, ya verás Te digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compatiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compatiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Bésame Bésame Pazada del amor Pazada del amor Nunca fue Un contrasto Ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y me pone a tus pies No me cortes tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer Cambia Tu manera de pensar en mi O verás Como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y me pone a tus pies No me cortes tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me deja llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y me pone a tus pies No me cortes tu alma No me convertiré En lo que tú quieres No En lo que prefieres No Esa niña Consentida Mi mano Perdida No me convertiré En el eco de tu voz En un trincón En un trincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me verás llorar Aunque te agradecer Es hora de lavarnos las manos Cuidarte Cuidar a los tuyos Y seguir en sintonía con Bésame La radio apasionada Bésame Numeral está en tus manos Sabemos que estás pasando días difíciles Con el tema de la cuarentena Pero recuerda Tú no estás sola Por eso Si quieres denunciar maltrato intrafamiliar Puedes hacerlo a la línea gratuita 155 Ahí te brindarán orientación psicosocial y jurídica Todo esto para protegerte Una línea habilitada a las 24 horas del día Recuerda Línea gratuita 155 Bésame 106.5 FM Son las 3 en punto Y a las 3 en punto Escuchas Bésame Radio apasionada Esta es Bésame HJQ46 Transmitiendo desde Cali en los 106.5 MHz Y en www.bésame.fm Bésame Una emisora de la primera cadena radial colombiana Caracol Caracol Más compañía Bésame 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 Para nada Blue No Para nada Es el final de una Más carabal Las penas vienen y van y si te dejas te acaban Yo no me voy a dejar y ahora mismo voy a mandar Las penas a donde estaban Recuerdo que sonreír aunque ahora tenga amarguras Estuvo bien de sufrir y en esta vida hay que probar Las verdes y las maduras Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más carabal Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más carabal Más carabal Me voy no vuelvo nunca Para nada Para nada Es el final de una Más carabal Me voy no vuelvo nunca Para nada Bésame 106.5 FM La emisora que está en tu corazón Bésame Entre el cielo y el suelo hay algo Contenderte a quedarse calvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de difrontismo Que solo da un azar La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte, me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Y no 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 me cuesta tanto Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidarte Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso a verte Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia En busca de emociones Un día marché De un mundo de sensaciones Que no encontré Y al descubrir Que era todo Una gran fantasía Volví Porque entendí Que quería Las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso a verte Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Por eso vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Bésame Cali 106.5 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sin ti Perdona si te hago sin ti Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago sin ti Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un infusible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me desviste Y si pasaba ¿Por qué? No sé Te brindé la mejor de la suerte Me propuse Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó Olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres No te amo Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Como una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas noftalgias Dormiendo en tu piel Dormiendo en el desvano He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Pullones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar C romanes Pe Madre Bésame llorar Sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor que yo sentía por mí Y que tu mundo era yo porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar Con ese estúpido que siempre me juraba su amistad? Maldita tú Ana María Solo tú Ana María Sí, Ana María Tú solamente te has burlado del amor que yo te di maldita Tú, Ana María Solo tú Ana María Sí, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Que tanto fui, no entiendo como no vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con el maldita tú Y que tú, Ana María Y que tú, Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabia tan solo de recordar que si me hablaban de ti Era capaz de matar Era capaz de matar mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no hay ciego peor Que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas Es el dolor que yo sentí Maldita tú, Ana María Y siempre tú, Ana María Solo tú, Ana María Tú solamente te has curado del amor que yo te di Maldita tú, Ana María Solo tú, Ana María Maldita sea, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú, Ana María Y solo tú, Ana María Maldita sea, Ana María Tú solamente te has curado del amor que yo te di Maldita tú, Ana María Y solo tú, Ana María Y siempre tú, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú, Ana María Sí, Ana María Solo tú, Ana María Bésame Acaríciame Con manos locas en lo que es de mí Con uñas y sonrisas Ámame Amor de amar Amor de piel Acaríciame Y ahógame en tus brazos Cuídame Y mátame despacio Mírame No ves que estoy Muriéndome Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente Acaríciame Y empápame de tu ternura Amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame Y robame como a un diamante Amor Domíname como a un amante Despacio Constante Acaríciame Que estoy al rojo vivo Tómame Que estoy todo latido Toda piel Y esté feliz Quiriéndome Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente Acaríciame Y empápame de tu ternura Amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Que hay en tu vientre Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente Acaríciame No tengas miedo a hacerme daño Amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Acaríciame Amor Gracias por ver el video. 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 También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siente como tiemblo ya ves, tuve sexo mil veces pero nunca hice el amor. Despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda. Si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer e inscribirme en tu ayer. También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siente como tiemblo ya ves. Tuve sexo mil veces pero nunca hice el amor. Es hora de lavarnos las manos, cuidarte, cuidar a los tuyos y seguir en sintonía con Bésame, la radio apasionada. Bésame, numeral está en tus manos. Con saberte en mi presencia, se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino. No, bastante más que al faro que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor porque sin ti... Bella, transparentemente bella, enviabladamente bella, hermosa soma en las estrellas y la luna. Bella, desviabladamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón, subir corriendo la escalera cuando vuelves a las dos. Me gusta verte concentrada, pues siguiendo por la casa, moscas tan desesperada, como gato tras ratón. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor porque sin ti... Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, desviabladamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Bésame 106.5 FM, la emisora que está en tu corazón. Bésame 106.5 FM, la emisora que está en tu corazón. Bésame 106.5 FM, la emisora que está en tu corazón. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en amor El que te abrió con caricias y el que más te conoció A él le faltó la ternura y fue torpe con tu amor Por el deseo de sabiarse, jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza que al marcharse te dejó Y te hice una paloma, que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez Creo que te abrió con caricias y el que más te conoció Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en tu vida En tu casa, bésame A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí, son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Mientras más te miro más De ti me puedo enamorar De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más No lo hagas más Porque si miro el hielo Yo siento que serás Inolvidable Inolvidable Para mí No 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 Tú no me dejes más Nunca me dejes Inolvidable Nada más Nada menos Tú no me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Tu estrellas Estrellas El que es de ti Tú no me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Tú no me dejes más, que solo ya sin ti, ahora y siempre te veré, en mi mirada, inolvidable. Solo tuya, bésame, solo tuya, bésame, cuando tú quieras, bésame. No podré respirar, si me faltas amor, estás dentro, tan dentro, como mi voz. Debes saber, que no puedo volar, si no vienes conmigo, para qué cantar, para qué la arena, para qué las olas, para qué el sonido del mar. Para qué la luna, para qué la noche, para qué una estrella fugaz, si no puedo tenerte, para qué las mañanas, si no puedo abrazarte, para qué continuar. Necesito tu vida, necesito tus labios, que me llenes de besos, al despertar. No podré respirar, si me faltas amor, estás dentro, tan dentro, como mi voz. Debes saber, debes saber, que no puedo volar, si no vienes conmigo, para qué me cantar, para qué la arena, para qué las olas, para qué el sonido del mar. Para qué la luna, para qué la luna, para qué la noche, para qué una estrella fugaz, si no puedo tenerte, para qué las mañanas, si no puedo abrazarte, para qué continuar. Si no puedo tenerte, para qué las mañanas, si no puedo abrazarte, para qué continuar. Necesito tu vida, necesito tus labios, que me llenes de besos, al despertar. Bésame Cali, 106.5 Recuerda que tú te marchaste, y al despedirte. Sin importarte que llorabas, te sonreíste. Pero de amor nadie se muere, siempre decía. Y ahora tú me dices que te mueres, que me extrañas, que en verdad me quieres. Lo lamento, pero es tarde ya. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Sin importarte nada, todo mi dolor. Pero como en la vida está la muerte cambia, lo que tú me decías, te lo digo yo. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Sin importarte nada, todo mi dolor. Pero como en la vida está la muerte cambia, lo que tú me decías, te lo digo yo. En el amor como en la vida, todo termina. La rosa, quieras o no quieras, tiene la espina. Y el tiempo borra la tristeza, siempre decías. Y ahora tú me cuentas que estás triste. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Sin importarte nada, todo mi dolor. Pero como en la vida está la muerte cambia, lo que tú me decías, te lo digo yo. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Sin importarte nada, todo mi dolor. Pero como en la vida está la muerte cambia, lo que tú me decías, te lo digo yo. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Sin importarte nada, todo mi dolor. Bésame. 106.5 FM Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidarás Pero nunca te olvidarás Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidarás Pero nunca te olvidarás Pero nunca te olvidarás Pero nunca te olvidarás Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidarás 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 Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar tu mirada Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que no me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezas Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Y me olvidaré Bésame 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 Dios te perdone Lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sobra De dolor por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Subir y llorar Así Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Tengo que olvidar Tengo que olvidar Te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar Feliz 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 Bésame 106.5 FM La emisora que está en tu corazón Bésame El último de todos Tus amores Música